Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Bienvenidos a todos los que están conectados. Espero que me voy rapidito por el tiempo de la conferencia de la plataforma de Zoom. Son 10 claves de marketing mental que yo le llamo marketing mental o neuromarketing o neuroventas. Las neuroventas son que uno le habla al cerebro, a las emociones. Es la teoría de los tres cerebros. La teoría del cerebro reptiliano, el cerebro emocional y el cerebro racional. Pero el cerebro reptiliano siempre es el que gana. Es lo que comentan en otras teorías, el subconsciente o inconsciente también llamado. Y entonces ahí es cuando nosotros tomamos la decisión y por eso estudiamos el marketing mental. Bien, este, les voy a, a ver, bueno, aquí estamos con un, con un compromiso. Me voy a adelantar un poquito. Les decía yo acerca de el marketing mental. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que es cuando nosotros le decimos al cerebro reptiliano que tome la decisión. Ese es el marketing mental o neuromarketing. Es el estudio científico de la toma de decisión al momento de comprar o al momento de tomar una decisión. En nuestro caso, de comprar. Ahí vemos a una, a una persona que trae un casco, se le llama casco coasar y unos goggles que también les, nos ayudan para ver a dónde ve primero el ojo y cuál es la respuesta del cerebro cuando está viendo un producto. Y eso lo anotamos, eso lo estudiamos, ¿no? En primer lugar, para poder lograr vender necesitamos tener una autoestima muy alta. Sé que es difícil, pero sí, nuestra actitud va a definir la venta. Si nosotros tenemos una baja actitud, no vamos a vender. Si tenemos una buena actitud y una autoestima, una alta energía, vamos a poder vender. Se dice que aquí vendemos por emociones y entonces debemos tener una autoestima muy alta porque a veces nos van a decir que no. Por eso la foto que presento aquí, ¿no? Cuando uno quiere a la persona, se quiere uno casar y te pueden decir que no. Y debemos de acostumbrarnos a que nos digan que no. Es decir, el no ya lo tenemos ganado, vamos por el sí. Así es que debemos de tener una alta autoestima para poder adecuarnos a ese rechazo que nos van a hacer. Y hay una regla que se llama el 80-20, que es el 80% de los resultados que yo tengo, lo hace el 20% de mis productos o servicios. Así que hay que echar numeritos. ¿Cuál es ese 20% que está logrando que yo tenga un 80% de resultados? Eso se aplica en cualquier cosa, en el tiempo, en todos lados. Pero en la venta se debe de buscar cuál producto o servicio me está dando el 80%. Les decía yo, el 20% de tu personal hace el 80% de las ventas. Entonces hay que buscar quiénes son nuestros vendedores, quiénes son los vendedores estrella. Otra, el 20% de los productos hacen el 80% de las ventas. ¿Cuáles son esos productos estrella que nos están haciendo esas ventas? Y luego también, el 20% de nuestros esfuerzos hacen el 80% de los resultados. Espero que me lo, lo, me explique yo. Si no, lo platicamos por WhatsApp, les decía yo, por el tiempo que tenemos. Hay muchas, muchas cosas que lo pueden ustedes googlear y lo pueden entender. Está la ley de Pareto. También les decía yo, actitud mental positiva siempre. Debemos de tener una simpatía. Vendemos emociones. Les platicaba yo también del código simbólico, que lo vamos a ver más adelante. Que debemos de ser simpáticos, debemos de ser agradables, debemos de caerle bien a la gente. Porque si no, no vamos a tener buenos resultados en cuanto a la venta. También la energía, les platicaba yo hace un momento, tener una alta energía, estar siempre con energía. Fíjense en las personas que son muy famosas y muy exitosas, tienen muy alta su energía. Siempre están haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Entonces hay que tener muy alta la energía. Una característica también para poder elevar nuestras ventas y tener éxito en el negocio es conocer el mercado. Si tú no conoces el mercado, no vas a poder venderle. Primero hay que conocer el mercado. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Les decía yo y también lo comenta el doctor Edmundo Velasco en sus pláticas, que el mercado ahora está en internet, está en su casa y quiere salud. Son tres características y ese mercado lo podemos subdividir. También más adelante lo vamos a ver. Por eso hay que definir a quién le vamos a vender. Mucho antes de definir qué vamos a vender. Primero es a quién, a quién le vamos a vender. Aquí está la explicación, porque este es el mercado que nosotros tenemos. El nicho de mercado es ese segmento de mercado que nosotros le queremos vender. Y luego está el micronicho, otra parte más pequeñita, porque si les queremos vender a todos, nadie va a ser nuestro cliente. Debemos de centrarnos, de buscar venderle a un micronicho de mercado. Esa es la propuesta que yo les doy. Por ejemplo, si alguien vende zapatos, lo vende en general. Usando esta teoría, esta filosofía, podemos vender zapatos para hombre. Ya el segmento de mercado, ya el nicho de mercado es menor. Pero si queremos tener todavía más éxito, zapatos para hombres de números pequeños. Y ya es un segmento más pequeño, pero con mucha certeza en que vamos a tener buenos resultados, porque vamos a escoger este nicho de mercado que obviamente tiene un problema. Otro ejemplo, aquí son los tacos, como pueden ser las hamburguesas, pueden ser las tortas, también le llamamos a los sándwiches aquí en México. Puede ser cualquier cosa. Puede ser comida. Ese es el mercado, el mercado grande, ¿no? Todo esto. Pero yo voy a vender tacos para jóvenes, para jóvenes estudiantes. Entonces, este va a ser mi mercado. Pero me voy todavía más abajo y voy a vender tacos para jóvenes, pero con mucha hambre, que comen bastante. Entonces, voy a hacer cantidades grandes. Voy a hacer el taco más grande de México, el taco más grande del mundo, la hamburguesa más grande del mundo. Y, o puede ser esto más picoso, puede ser la más pequeña, yéndonos a los extremos y así podemos obtener muy buenos resultados. Nos vamos con la siguiente. Hay que preguntarnos qué vendemos. Qué es lo que vendemos. No el producto físico, sino los valores simbólicos. Por ejemplo, estos venden lo mismo. Son relojes. Venden lo mismo. Venden de alguna forma tiempo. Pero este de acá, vende cosas diferentes. Vende... Este nada más vende el tiempo. ¿Sí? Que le ando buscando el... El grosor. Aquí está. Estos cuates nada más venden el reloj, el tiempo. Este vende status. Este vende una importancia que yo puedo tener al tener un reloj Rolex. Los dos venden lo mismo, pero no es lo mismo cargar un Casio que cargar un Rolex. ¿Por qué? Porque te da status. Y eso es lo que vende. El otro a lo mejor vende tecnología, a lo mejor vende tiempo. Y este vende status. Eso es lo que vende. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a... Voy a deshacer. Hay que salirnos de nuestra caja de confort. Hay que salir del huevo, yo le llamo. Hay que salir de donde estamos para poder empezar a vender. Esa es una de las claves que yo les comento. Hay que salir de la caja, hay que salir. Hay que tener un playbook de ventas. Es decir, un libro donde cómo vamos a hacer nuestras ventas. Un libro que nos va a dar el parámetro, un reglamento, una checklist, donde nos diga cómo vamos a vender. Y eso para cuando tengamos personal de ventas, ellos nos van a ayudar a vender. En este caso, un playbook de ventas para los afiliados, los famosos afiliados. Esto pasa con los... En el fútbol americano, ellos le llaman playbook también. Porque no podemos lanzarnos sin antes entrenar. No podemos lanzarnos a vender sin antes capacitarnos. No podemos lanzarnos a jugar este juego de las ventas si antes no tenemos una estrategia. Por eso es importante tener una estrategia. Y hay que innovar, lo que decían también. Hay que innovar con nuestro. Hay que ser diferente. Hay que darle un twist. Hay que tropicalizarlo. A lo mejor no mucho, pero sí tropicalizarlo. Hacerlo diferente. Porque si no, todos vamos a ser... No va a destacar nuestro producto. Por eso les decía yo, puede ser un producto más picoso, menos picoso. Puede ser más pequeño, más grande. Hay que innovar. Porque si no, vamos a pasar desapercibidos si no somos diferentes. Hay que ser raros. Hay que ser extraños. Les voy a pasar un video, a ver si lo logran ver, de este cuate. En donde vende algo mucho, muy común y mucho, muy corriente. Pero le dio esa innovación. Espero que lo vean y que lo conozcan. Gracias. 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 Bueno, pues ahí está. Ahí está este cuate que se llama Sal Bey, que es un chef o es un cocinero. Se fue a Argentina a especializarse. Pero que él vaya a tu mesa, te corte la carne, le ponga la sal, que le pone la sal y le cae en el antebrazo y le cae a la carne. Y que él te la dé en la boca cuesta carísimo, 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 carísimo. Y ahí es donde él hizo de una carne algo diferente. Y eso es la invitación para que nosotros hagamos esto diferente. Porque si no, nos vamos a quedar ahí y no vamos a poder destacar. Espero que no vaya muy rápido, si no, me comentan. Y si tienen dudas, escríbanlas y las contestamos en el WhatsApp. Bueno, nos vamos con el punto número cuatro, que son las estrategias. Las estrategias. Y esto se aplica a cualquier producto o servicio. Les decía yo, hay que tropicalizarlo de acuerdo a lo que tenemos alrededor y de acuerdo a lo que vendemos y de acuerdo a nuestro cliente. Hay algo que se llama en Mercadotecnia que se llama cross sell, ventas cruzadas y upsell, ventas hacia arriba. En este ejemplo vendemos hamburguesas. Pero una venta cruzada es más. Cinco pesos te doy papas. Vendemos paquetes y se aplica en cualquiera. Más cinco pesos te vendo papas. La otra técnica, y se pueden usar las dos. Una hamburguesa es upsell, es un paquete con refresco y papas. Te doy más todavía. Hay tres claves para aumentar ventas. Que nuestro cliente nos compre más, perdón, aumentar clientes, que es lo que nos cuesta más trabajo. Que nuestro cliente nos compre más, que es este tipo de paquetes. Y que nos compre más seguido, con cupones, con, lo decía también, cliente frecuente. Ese es el verdadero cliente, el que nos compra seguido. Vamos a verlo con otro ejemplo. El upselling. Una taza de café pequeña por una taza de café grande. Ese es el upselling. Y el cross selling sería una taza de café con un pan. El chiste es que te estoy vendiendo más. Productos complementarios. Otra parte importante es la comunicación. Cómo nos comunicamos con el cliente, con el prospecto. Primero está el prospecto, luego está el cliente y luego está el cliente frecuente. Nuestra comunicación debe ser muy importante. Debemos de hablarle a la gente a través, espero que me escuchen bien y que pongan atención en esto, a través de tres canales. Nosotros aprendemos a través de tres canales. Visual, auditivo y kinestésico. En estos tres canales visual le vamos a decir, mire, observe. Le vamos a mostrar fotografías. En nuestro auditivo le vamos a decir, que escuche, que oiga. Le vamos a poner música, le vamos a poner cosas que escuche. Y kinestésico, que se emocione. También puede ser que toque las cosas. O sea, si nosotros vendemos celulares, pero le damos el celular a que lo toque, estamos provocando una mayor proyección en nuestras ventas. Estamos potencializando nuestras ventas. Son los tres canales o los cinco sentidos en que les debemos de comunicar. Porque hay gente visual, hay gente auditiva y hay gente kinestésica. Esos son los tres canales que debemos de usar. Pero qué o cuál característica tiene tu producto. Y aquí también debemos de hacer que la característica sea el beneficio. Y eso se lo vamos a explicar a través de los tres canales. No es lo mismo la característica que el beneficio. La característica es, por ejemplo, este celular es marca fulano de tal, tiene tanta capacidad. Esas son las características. Tiene pantalla de tal cosa. Pero si nosotros le decimos el beneficio con este celular, usted se va a comunicar con su gente. Usted va a tener varias herramientas que le van a hacer mayor, más productivo en su negocio. Esos son los beneficios. Y eso es lo que debemos de venderle a la gente, de comunicarlo a través de nuestros productos o servicios. Y dar este mensaje en los tres canales. Porque la gente no compra lo que necesita. Estamos de acuerdo. La gente no compra lo que necesita. La gente está comprando lo que desea. Si nosotros provocamos ese deseo, o ya sabemos ese deseo y le estamos vendiendo lo que está comprando. Entonces provocamos el deseo de compra. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, Pedro. Muy claro todo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno. Se dice que nosotros con nuestro producto o servicio vamos a solucionar un problema. Y ese problema regularmente es el miedo. Tenemos miedo de algo. No se vale vender miedo por ética como lo están haciendo con esta campaña de pandemia. Eso es lo que están vendiendo miedo. Porque también eso es mercadotecnia. Eso es una campaña. Pero no debemos de vender miedo. Por ejemplo, el mejoral. Te decimos, si tú tienes un dolor de cabeza. Si tú tienes un dolor de cabeza. Te puedes morir. Es más, ha habido más de 5 de cada 10 personas que les duele la cabeza, se mueren. Por eso toma mejor el mejoral o la pastilla. O sea, esa es la venta del miedo. Y nosotros debemos de hacerlo con ética. Buscar ese miedo, buscar ese problema y empezarlo a solucionar. También se le llama el mejoral o agitarlo también. Decirle que todo lo que puede ocurrir, todo lo malo que puede ocurrir cuando hacemos que crezca ese miedo y entonces vendemos la solución. Estamos de acuerdo. Saludos, Marianela, que se acaba de anexar con nosotros. Ahí te interrumpo, Pedro. Yo creo que en ese caso es como cuando uno le hace una pregunta al cliente. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Sí. Y de acuerdo a la respuesta, como minimizar el miedo. Así es. Con nuestro producto, con nuestro servicio o incluso sin el producto o servicio, porque a veces no lo tenemos, pero podemos decirle lo compra allá, lo compra acá, porque nos vamos a convertir en asesores de las personas, porque ya confían en nosotros. Y si solucionamos su problema, va a estar agradecido con nosotros, aunque en un momento dado nos va a comprar, porque le resolvimos el problema. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más sobre las presuposiciones. Las presuposiciones es algo que se usa en PNL y que suponemos que nos digan sí. Es una pregunta que ya sabemos la respuesta, por eso es una presuposición a que nos digan sí. Podemos hacer cinco, siete, tres preguntas a que nos digan sí. Por ejemplo, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Hoy usted está aquí con toda su familia, ¿verdad? Sí. Usted quiere unos lentes económicos y quiere unos lentes de gran calidad. Sí. Estos son los que tengo. Y ahí es cuando vamos a provocar la venta. Eso pasa cuando estamos uno a uno. Pero también se puede hacer online, se puede hacer por WhatsApp. Pues nosotros programemos ese tipo de comunicación. Que digan cinco, tres, siete veces sí, sí, sí. Y a la última nos dicen que sí. Es una técnica de PNL. Les decía, el mensaje tiene que ir directo a nuestra, por decir, una carta de ventas, un audio, un video, un flyer, un póster, un volante, una lona. Nuestro mensaje debe ir adecuado a cada uno. Debe estar centrado en esos tres canales, visual, auditivo y kinestésico. Pero también debe estar adecuado a la carta de ventas, debe estar adecuado al audio, al video y al flyer. Porque les decía yo, vamos a resolver el problema, a ofrecer soluciones y nosotros vamos a decir cómo vamos a solucionar el problema. Nos quedan diez minutitos, así que vamos, vámonos más rápido. El speech de ventas, es decir, el discurso de ventas, se le vende diferente a un hombre y a una mujer. Por cuestiones físicas nada más, somos diferentes. El hombre es diferente porque él es un cazador. Volvemos a la teoría del cerebro reptiliano. Él es un cazador y él observa de esta manera. Y la mujer, como era una cuidadora y recolectora, ve de esta manera. Porque en esa época, en la época de las cavernas, ellas eran recolectoras y, por ejemplo, tenían que ver si no venía el tigre dientes de sable a comerse a los bebés o a los niños. Por eso la visión de la mujer es diferente y el hombre es cazador. Ahí lo vemos claramente, ¿no? El hombre es diferente y la mujer es diferente. El hombre es cazador y la mujer es cuidadora y recolectora. Las mejores promociones que podemos hacer son tres por dos. Es decir, mientras más grande sea, sí le importa al cerebro. Recuerden que estamos escuchando una técnica que es venderle a la mente, no a la gente, dijera Jürgen Klarich. La promoción más importante es la llévate tres y paga dos. Si nosotros queremos hacer una promoción, hagamos esta. Es lo mejor. Igual puede ser diferente, ¿no? La palabra que más le gusta al cerebro es la palabra tú o el nombre. Por eso debemos de hacer siempre tu producto, tu servicio. Tu producto o tu servicio es este. Si yo voy a comprar un auto, van a decir, tu camioneta tiene estas características. Tu camioneta tiene estos beneficios. Tu camioneta la puedes pagar en tal... Y empiezan a sentirme que yo soy ya poseedor del producto o servicio. Por eso es importante utilizar la palabra tú, 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 tú. Porque es la palabra que, ¡guau! Le estalla en la mente a la gente. Otra cosa importante, lo que estamos haciendo ahora, contactos. La clave número nueve son contactos. Mientras más contactos tengamos. Por eso es importante la simpatía, la empatía. Conocer más gente. Mientras más contactos tengamos, más ventas vamos a hacer. Contactos es igual a ventas. Por eso hay que ser diferente. Hay que ser divertido. Hay que caerle bien a la gente. Pero con una actitud que sea acorde a nuestros valores. Que seamos auténticos. Y tenemos también una poderosa arma secreta. Que son nuestro celular. Podemos hacernos una selfie y podemos publicar en redes sociales. Y ahora, pues lo vamos a hacer muchísimo, ¿no? Utilizar las redes sociales para venderlos. Punto número diez. Jinete con cabeza. Debemos de hacer, tener mucha cabeza. Saber a dónde vamos. Debemos de tener claro nuestro objetivo, nuestra meta. Si nuestros objetivos, como decíamos ahí en lo que hicimos el ejercicio. Si ya le ponemos fecha. Si somos más concentrados y le ponemos fecha. Se convierte en una meta. Un objetivo o un sueño se convierte en una meta cuando le ponemos fecha. Y así ya estamos listos con estas diez claves para luchar, para boxear y para ser mejores. Esto es lo que yo les quería comentar. Espero que al menos se lleven una idea útil. Tenemos cinco minutos. Y les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí. Me fui rapidísimo. Espero que hayan anotado sus dudas o sus comentarios y las podemos escuchar. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Excelente, Pedro. Me gustó mucho. Lo poco que pude captar. Pero yo lo copié todo. Ok, excelente. Va a quedar grabado. No sé en dónde. Mi computadora quedó grabado, pero se los envío. Interesante. Es que te quería hacer como un pequeño aporte. Allí cuando dijiste que el hombre es cazador y la mujer más protectora, por decir algo. Pues como que ahí yo he entendido que normalmente debe uno de apuntar a darle a las emociones de las mujeres. ¿No es cierto? Porque somos más emotivas. Así es. Los hombres pues son como más prácticos. Como tú dices, son más prácticos. Las mujeres son más emotivas. Entonces, como que tratar de jugar como con sus emociones. Hacerle preguntas que toquen directamente con la emoción de la persona. Sí. Porque las mujeres sobre todo que somos más emocionales. Sí. Incluso en la mujer, la mujer es diferente cuando es soltera y no es mamá y cuando ya es mamá. Claro. Cuando es soltera es casi prácticamente un hombre, pero cuando es mamá, a sus hijos. Hay que venderle a sus hijos. ¿Por qué? Porque la mamá es protectora, es cedadora. Yo no tengo hijos, pero no soy casi igual a un hombre. Estoy muy emotiva. Tengo sobrinos. Sí, sí. Y todavía hay que personalizar todavía mucho más. Pues, se debe de personalizar un hombre de tal edad, de qué estatus. Yo les digo a mis clientes que aquí se vale el prejuicio. Cuando entra un cliente a la tienda, haz un escáner, como un escáner de a 400 puntos, 600 puntos. Que si trae anillo de casado, de qué auto bajó. Si bajó en una bicicleta, en una moto, en un carro, en una camioneta. O sea, qué estilo era, qué marca trae. Porque así le vamos a poder ayudar muchísimo más a que haga una excelente compra. Claro. Porque de todas maneras, pues, es muy importante conocer al cliente. Yo no sé, pues, qué tan sería, pues, como tan importante uno preguntarle a un cliente si tiene hijos, si no tiene, si tiene esposa. No sé, pues, qué tan viable sea hacer ese tipo de preguntas. Porque hay personas que como que no le sienten que uno está como yendo más allá. Y algunos dicen que no te importa. O sea, como que no te metes en la vida de tu cliente. Pero este tipo de cosas, pues, te invitan a que indaguen un poco sobre el cliente. Sí, así es. O tiene niños. Se le puede hacer una entrevista así rápida. Pues, es para información del negocio. No va a salir del negocio. En fin, hay una confidencialidad. Pero sí es muy importante que nosotros, mientras más conozcamos del cliente, mejor le podemos ayudar. Y si no lo podemos pedir o nos da pena o él no quiere dar información, a través de la visualización, a través de cómo está vestido, cómo se escucha. Podemos decirle y orientarle un poquito más a obtener algo muchísimo mejor. Sí, porque hay unos clientes que son muy, no les gusta que les, como que les pregunten. Sí, así es. Y entonces, supongo importante tenerlo en cuenta. Muy interesante, Pedro, la capacitación. Pero entonces, yo quiero que hablemos de este proyecto como tal. Porque tenemos que crearle un nombre al equipo. Sí. Y no sabía, de hecho, que había que, que era enviar un solo proyecto. Eso no lo tenía muy claro. Yo pensaba que todos se enviaban. Porque yo lo había entendido al doctor en mundo. Que se enviaban. De pronto yo entendí, fue mal. Que se enviaban y que alguien lo organizaba y lo mandaba. Así es porque yo entendí. Pero bueno. Sí, 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 sí. Este, les digo, yo no he estado al, al pendiente. Pero este, pero sí es importantísimo. Porque yo ya tengo el mío. Pues, según lo que yo entiendo, lo tengo hecho. Me falta solamente el P7. Que como que no lo, no lo tenía muy claro. Que era el 7. Entonces, lo dejo. El P7 habla de, el 7 dice, principio de interacción. Bueno. A lo de potenciación. Potenciarte sin costo con personas que necesiten ofrecer. Nos quedan 30 segundos. Ah, ya se terminó. Nada más les quiero agradecer. Sí. Y les quiero agradecer. Nos vemos en el WhatsApp y ahí platicamos. Bueno, Pedro, muchas gracias. Y les quiero pedir un favor que pasen a mi página. Y ahí dejen un comentario acerca de si les gustó esta capacitación. Ahorita lo platicamos allá. Así que. ¿Cuál es tu página? Ahorita les mando el enlace por WhatsApp. Es Power Marketing. Y ahí les voy a dar toda la información. Ah, bueno, la describen allí.